Siento que mi corazón se vuelve loco al verte Me siento más guapa, libre e ilusionada Y es que cada día que pasa vivo más enamorada Me has hecho volar a las estrellas Dices que yo no sé qué hacer, miembro al pensar Me dices que sí tengo fiebre y es que no, no lo ves Si ni siquiera te has fijado nunca a mí Y lo que siento nunca lo comprenderás Si sigues así que va, contigo yo no me caso Interesante en especial, un misterio oculto ya descifrar Eres increíble, tu mundo es vivir Soñar Si ni siquiera te has fijado nunca a mí Lo que siento nunca lo comprenderás Si sigues así que va, contigo yo no me caso Interesante en especial, un misterio oculto ya descifrar Eres increíble, tu mundo es vivir Soñar 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 Soñar